Con la llegada de este capítulo 77 del manga de Dragon Ball Super, finalmente nos trae algo que ya veíamos venir en parte desde que comenzó esta saga. Más que nada después de ver a un Osaru muy peculiar estar vinculado con el pasado de Granola, y que ahora con este capítulo mucho más centrado en la historia y enlazarnos a lo que podría tratarse de la recta final de esta saga, nos trajo consigo la aparición de un personaje muy querido por muchos, y que a su vez nos da una nueva perspectiva para su accionar en la película de Broly y en el manga de Dragon Ball Minus, provocado principalmente por el protagonista de esta saga, y lo que había ocurrido en el planeta cereal hace 40 años, y que a su vez nos da una idea de que esta no sería la última vez en la que veríamos a Bardock en esta saga, y que también su figura podría tener una gran repercusión para Goku y Granola, pero más que nada para el que podría tratarse del verdadero villano de esta saga. Pues bien, este manga podría considerarse creo que como uno de los mejores de esta saga hasta donde va, ya que para la sorpresa de lo que se podría pensar de Dragon Ball esta vez dejamos de lado los combates, y nos centramos en la historia y en lo que verdaderamente importa, los personajes. Pues podemos ver como ya se nos había dejado en el capítulo anterior con la premisa de conocer más acerca de la invasión del ejército de Freezer y los Saiyajin al planeta cereal, o mejor dicho, la verdad de lo que había ocurrido hace 40 años. Algo que es muy probable cambie por completo la perspectiva de Granola para los futuros capítulos, al momento de conocer esta historia. Y más que nada al saber que un Saiyajin fue el que realmente lo salvó. Y es que después de vivir una mentira orquestada más que nada por Monahito hasta donde podemos pensar, pues quién sabe y Bardock fue quien realmente le pidió al Namek que hiciera esto. Finalmente Granola podría conocer realmente quién habría sido o fue el verdadero artífice de la invasión al planeta. Algo que es muy probable provoque un cambio de perspectiva para Granola, al conocer realmente a su verdadero enemigo, más allá de Freezer y los Saiyajin. Pues aunque Bardock lo haya salvado, esto no quita el hecho de que también hayan acabado con su especie. Algo que creo no sería tan fácil de perdonar. Pese a la gran repercusión que tendría Bardock para el accionar de Granola en los próximos capítulos. Y que incluso también podría dar una posibilidad de que Goku se interese por saber más acerca de su padre. Aunque creo que esa idea que los fans quieren ver de que Goku quiera o siquiera se interese por conocer a Bardock es algo que no creo que suceda. Digo, ni siquiera se interesó en un primer momento. Tal vez a lo mucho sí le interesaría, pero solamente para tener un 1 vs 1 sin camiseta en contra de su padre. Pero ahora, entrando a lo más importante de este capítulo, que fue sin duda la aparición y el protagonismo que tomó esta vez Bardock en esta saga de Dragon Ball Super. Después de muchas expectativas que se tenían, aunque claro, ya lo habíamos visto como Saru hace ya varios meses. Pero esta vez podríamos tenerlo con una importancia mucho más grande de la que podríamos pensar en un primer momento. Mostrándonos un poco más acerca de su accionar hace 40 años. Y es que tras la invasión, Bardock terminaría frente a los dos últimos supervivientes de los heresianos. Frente a Granola y su madre Muesli. Una imagen que le terminaría trayendo recuerdos, los cuales lo harían tomar una decisión muy importante para esta saga. Pues recordaría la primera vez que vio a su hijo Kakaroto, al cual él mismo le pondría ese nombre. Un niño que todos conocemos en qué se convertiría, pero que en ese momento terminaría por salvar a Granola de manera indirecta. Y es que si pensamos en lo que ya se nos había planteado con respecto a Bardock de manera canónica, tanto en Dragon Ball Minus como en la película de Broly, e incluso en el especial de los 90, había algo en Bardock diferente a los otros Saiyajin. Algo muy peculiar y que lo podría considerar como un punto y aparte para esta raza. Pues podríamos ver una pizca de compasión en Bardock en esta saga, al perdonarle la vida a Granola y a su madre. Cosa muy importante, pues sin esa decisión no tendríamos esta muy buena saga. Pero que realmente tendría mucho que ver con esas últimas palabras que le diría Bardock a Goku antes de enviarlo a la Tierra. Una bondad que se habría heredado a su hijo, pero que claramente no quiere decir que eso es lo que hace a Goku como es. Tal vez sí una parte por lo que se nos plantea con Bardock, pero que a fin de cuentas tendría mucho más que ver con todo lo vivido por Goku desde que habría llegado a la Tierra, y todo debido a un capricho de su padre. Con un Bardock que después de haber sido un guerrero, conquistar planetas y acabar con muchas vidas en su camino finalmente se habría hartado, tal vez gracias a algo que ya tenía dentro de él muy escondido, y que despertaría ya sea por él mismo o gracias a Jine, pero que se avivaría mucho más al ver lo frágil y pequeño que llegaría a ser su hijo Kakaroto. Una vida que tendría un camino muy largo por recorrer, y que le abriría los ojos para decidirse en no acabar con alguien con esa misma fragilidad, y ese mismo futuro. Granola sería un punto y aparte para Bardock, más que nada después de darles, o más que nada intentar darles una segunda oportunidad a Monaito, Muesli y al mismo Granola. Y es que tras encontrarse con los hitters que ya como sabíamos serían los artífices de todo esto, también nos mostrarían lo inteligentes y astutos que podrían llegar a ser si de dinero estamos hablando. Eso nos mostraría lo nerfeado que se ha vuelto Freezer en Dragon Ball Super, para ser estafado con mucha facilidad. Pero que también nos mostraría que por mucho que eviten el conflicto, no se molestan en ensuciarse las manos si es necesario, y si sus intereses están de por medio. O por lo menos para Elec, que no dudarían acabar con la vida de Muesli, solamente porque interfieren sus objetivos. Dejándome en claro que este grupo de hermanos, específicamente Elec, tienen muchas cartas bajo la manga para lo que pueda venir en esta saga, específicamente después de ese encuentro con Bardock hace 40 años. Un encuentro que afectaría a todos los involucrados, con la muerte de la madre de Granola, después de que Bardock intentara salvarlos por solamente un capricho, algo de lo que incluso él mismo se preguntaría sobre qué es lo que estaba haciendo. Después de todo es solamente un despiadado guerrero Saiyajin, pero que a fin de cuentas esta acción lo llevaría a tomar una decisión mucho más drástica con respecto a Freezer en el futuro, y que lo llevaría a salvar a su hijo en esa ocasión. Algo que no pudo hacer por completo en este momento, y que incluso solamente lo llevaría a meterse en muchos problemas con los hitters, y también lo llevaría a enfrentarse aparentemente con Gas para poder salir vivo del planeta. Algo que se nos plantea que podríamos ver en el siguiente capítulo. Más que nada al mostrarnos cómo es que Gas tiene un recuerdo muy amargo al estar en ese planeta, probablemente al ser derrotado por Bardock en el pasado. Algo que se mantendría en la cabeza de Gas, y que muy posiblemente veamos que repercutirá en el futuro de esta saga, más que nada al pensar en quién será el verdadero villano o enemigo a vencer. Porque claramente no es Granola, o bueno por lo menos no creo después de esta revelación. ¿Qué es lo que podría ocurrir en el momento en el que Gas y Goku se encuentren? Tal vez Gas termine teniendo recuerdos muy malos con alguien con ese mismo estilo de cabello, y que tal vez daría comienzo al conflicto final de esta saga. Una venganza que se verá en qué termina, y mucho más después de que los hitters se encuentren en la segunda esfera del dragón. Algo que se nos viene mencionando desde hace ya dos números en el pasado, con ese deseo que tienen en mente, pero que creo estamos finalmente a punto de conocer, o por lo menos tenemos esperanza de que eso finalmente suceda. Terminando así con este muy buen capítulo de la saga de Granola, un capítulo que creo cumple muy bien con las expectativas que se le tenían específicamente por la aparición y el protagonismo de Bardock en este número, mostrándonos una cara que no veíamos desde la película de Broly hace tres años, y que se profundiza mucho más con esa generosidad que veríamos en Bardock al salvar a Monahito, Granola y Muesli hace 40 años. Además de por supuesto plantearnos un nuevo capítulo con una gran batalla entre Bardock y Gas, algo muy interesante, pues ¿quién diría que podríamos ver una pelea en donde ni Goku ni Vegeta estuvieran involucrados? Por supuesto también pensando en qué es lo que hará Granola después de escuchar todo esto. Y más que nada otra vez con esta pregunta, ¿qué deseo podrían tener en mente los hitters para usar las esferas del dragón? Un mes más tendremos que esperar para poder conocer cómo es que continúa esta muy buena saga de Granola, que creo cada vez se pone mucho más interesante, y que también pienso estamos entrando en el arco final de esta, así que ya veremos con qué nos sorprenden el próximo 19 de noviembre, con la salida del capítulo número 78 del manga de Dragon Ball Super. Pero bueno, dime qué te pareció este video, y este capítulo número 77, la aparición de Bardock, los hitters, y la lamentable y triste pérdida de la waifu suprema de esta saga. Déjame tu comentario aquí abajo que yo con gusto te leo. Si te gustó el video, recuerda que puedes dejar un me gusta, compártelo para que más personas lo vean, y si es que no lo estás, suscríbete para que no te pierdas ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball. Pero bueno, sin nada más que decir, un gran saludo para todos ustedes, y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!